Música Saludando a toda la raza de Norte y Azul Ánimo Música Ojos bellos, suave luz Amo tu risa, tu actitud Amo tu nombre siempre bien Dos, uno ¡Feliz Año Nuevo! ¡Ja, ja, ja! Intomable 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 Este central Todos quieren Desaprieta Desaprieta Quiero el Dios Música 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 Yo le di mi corazón con que ella me ha robado el sueño La parranda que hoy empieza, no se acaba la mañana Mientras su vida se regresa y no se cae la banda Mientras su vida se regresa y no se cae la banda Mientras su vida se regresa y no se cae la banda Mientras su vida se regresa y no se cae la banda Mientras su vida se regresa y no se cae la banda Mientras su vida se regresa y no se cae la banda Mientras su vida se regresa y no se cae la banda Mientras su vida se regresa y no se cae la banda Mientras su vida se regresa y no se cae la banda Mientras su vida se regresa y no se cae la banda A la una yo nací, a las dos me va a usar, a las dos me va a usar, a las cuatro me casaron, a los cinco llegó mi suena, a las seis se me fue mal, a las siete se fue yo, y a las ocho me va a usar. A las cuatro me casaron, 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 a las cuatro me casaron y se viene que tiene mi amor de locos se acuesta pero ya si eres corte ya no voy a dar con poco a cuatro y a dos y dice ya si eres corte ya no voy a dar con poco a cuatro y a dos 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 ¡Suscríbete! 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 La chica de la chica Santero Y vamos a ir a la chica Santero La chica de 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 la chica Santero La chica Santero La chica de la chica Santero Y siempre nos ponemos a platicar y son bien, bien lindos. Les juro que creo que son uno de las personas, bueno, uno de los grupos más, más humildes. Entonces, contrátelos, chicas y chicos. Si tienen un evento, contraten a los indomables. Se merecen todas las contrataciones del mundo. Entonces, cumbre con K, tocaron hermoso, me quedé enamorada de ellos. Con la cumbre con K casi no bailé porque, no sé por qué, como que andábamos buscando a mi hermana. Entonces, como que andábamos ahí, busque y busque, fuimos al baño y todo ese show. Entonces, no, no los disfrutamos tanto, pero tocaron, oh my God, hermoso. Y los Rugar, ya saben, mucho ambiente. Entonces, wow, me quedé enamorado del baile. Se puso muy, muy bueno. Como les digo, se acabó como a las 3, 3.40 de la mañana. Y llegamos a la casa como a las 5 y media, como está como a una hora y media de la casa. Hasta se me fue la voz de tanta gritadera que teníamos. Pero espero y les guste este vlog, chicas y chicos. No olviden darle like, comentar y si les gusta mi contenido, suscribirse a mi canal. Y hasta el próximo vlog. Oh, y ahí disculpe si me miro bien fea porque, ay, Dios mío, ahorita ando limpiando mi cuarto y ya hasta la noche me voy a bañar. Pero ando en fachas, así que no me vayan a criticar. Pero ya, 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 ya me voy. Oh, y gracias, gracias, gracias por todo su apoyo. Oh, y también les quería agradecer. No les conté eso, ahorita les voy a contar. Antes de que me vaya, ya me iba a ir, pero no, tenía que contarles. Yo no pensé que iba a haber tanta gente de Villa de Pozos que me iba, que me apoyaba. Like, sentí todo el amor del mundo. Nunca, nunca, nunca había sentido tan bonito, honestamente. Porque se siente bien bonito cuando la gente te reconoce y te pide una foto. Like, o te dicen, oh, te apoyo, me encantan tus videos, o me encantas, o así, o te apoyo mucho. Y así, se siente bien, bien bonito, de verdad. Era lo mejor. Ayer me la pasé de lo mejor. Y también por eso, porque me tomé tantas fotos con muchas personas. Mucha gente me reconoció. Y yo no pensé que eso iba a pasar. Y me puso muy feliz, la verdad. Y si eres una de las personas que me saludo, muchísimas, muchísimas gracias por tu apoyo. Espero y siempre me apoyas. Y no sé, no sé, mi corazón está muy, muy feliz. Yo soy la más feliz. Ayer era la más feliz del mundo por lo mismo, porque a cada rato caminaba. Oh, eres Alejandra, ¿me puedo tomar una foto? Me encantan tus videos, o cositas así. Y de verdad, se siente tan, tan bonito. No tiene ni idea lo feliz que estoy. Sigo feliz, o sea, no me la creo. Apenas ahorita estaba, publiqué en Instagram. Bueno, publiqué hace rato que me mandaran las fotos. Porque no me pude tomar fotos con todas en mi celular, ya que se me murió luego, luego el celular. Y ya nomás les decía, oh, si me tienen alguna red social, me la pueden mandar. Muchas me decían que no tienen Instagram ni nada, nomás me siguen en YouTube. Entonces, perdón. Yo quisiera tener la foto, pero pues ya ni modo. Pero sí, me tomé muchísimas fotos con muchas de ustedes. Y muchos de ustedes también. Yo no pensé que muchachos me iban a apoyar. Y de verdad, se siente muy, muy bonito. Mi gallery, déjenles muestro, está llena de fotos con ustedes. Espero y pronto regrese a un baile por allá porque... ¿Cómo les digo? Espero y pronto regrese a un baile por allá porque me gustó mucho y quiero sentir ese cariño de nuevo. Y es bonito porque... Y es raro porque como aquí la gente... Sí hay gente aquí en Bocas que me apoya y es muy bonito, pero... Wow, no pensé que tanta gente de Villa de Pozos me iba a apoyar. Es muy bonito, no me la creo, aún no me la creo. Como les digo, espero vuelva. Espero vuelva a un baile por allá. Si tiene una quinceñera, una boda o cualquier evento, invítenme. Invítenme para que pueda ir de nuevo porque se ponen buenos. Pero ya ahora sí ya me voy a ir. Como les digo, espero y les guste este vlog. Y hasta la próxima.